Miguel Márquez Márquez permanece ajeno al proceso de selección de candidato panista a la Alcaldía Leonesa. Así lo aseguró el dirigente municipal del PAN, Alfredo Lingaltamirano. De acuerdo con el líder Blanquiazul, el gobernador Miguel Márquez Márquez no encabeza ningún grupo interno, por lo que no defiende los intereses de alguna facción en particular. El gobernador Miguel Márquez, dentro del PAN, en este momento yo les puedo asegurar que no representa ni encabeza ninguna facción, ningún grupo interno. No es jefe de ninguna tribu y se está dedicando a gobernar para todos. Además, dijo Lingaltamirano, Márquez no es militante panista en León, sino en Purísima del Rincón. Será hasta mediados de diciembre que Acción Nacional dé a conocer el nombre de su candidato a la alcaldía, mencionó el dirigente municipal. Lingaltamirano explicó que el retraso se debe a la búsqueda de paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas para los siete distritos electorales, en los que se realizará elección por asamblea el próximo 9 de noviembre. Hasta que no se determinen los ganadores y se cumpla con la llamada cuota de género, la identidad de los 15 candidatos que serán designados directamente será desconocida. Lo mismo ocurrirá con los aspirantes definitivos a las alcaldías, continúa. El dirigente aseguró que actualmente se está trabajando no únicamente para seleccionar un candidato de unidad, sino también una planilla de unidad con la que se evita la fractura del partido. Aseguró que la unidad no será únicamente temporal y que permeará en el trabajo de la fracción panista en el ayuntamiento luego de la elección intermedia. Que no se represente una facción, que no se represente nada más un estilo de trabajo, sino que se presente ante los ciudadanos un equipo que sea capaz de sacar a León adelante de la problemática en que está inmerso actualmente. Denise Hernández, Zona Franca.